Has hablado del legado, has dicho que era excepcional ya ahora mismo en Manchester, quería saber que es para ti el legado y si en ese legado, en tu cabeza ahora mismo, faltaría para pasar de excepcional a otra palabra superior, la Champions El legado es que solo han pasado de puta madre durante todos los años Eso es el legado Y que en muchos años, me recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante 5 o 6 años pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien Ese es el legado, que se recuerda, como un buen libro, pues se lo recordará aquí en Manchester En Europa probablemente, y no estoy toda la razón, si no la ganamos pues no nos van a recordar pero nos lo pasamos muy bien, ese es el legado Yo creo que hay que decir, esos 6 años aquí me lo he pasado teta y me lo sigo pasando, y esto es lo mejor que puedes dejar Yo he dicho muchas veces, cuando llegué aquí, yo he signed la contráctica 7 años y no me dijo que me había dicho que tenía que ganar el Champions League He sentí que con Chiqui y todos los que ellos me dijeron que me traen a los dueños y la razón por la que me traen aquí con mi equipo, para hacer lo mejor posible Pero claro, lo podemos decir, que ganamos todo el título, excepto esta noche Y por supuesto que queremos, es una oportunidad la oportunidad de ganar dos seasons hace cuando perdonamos la final contra Chelsea, contra Madrid, y por supuesto que queremos, con todo el deseo. Creo que ser inteligente y smart enough para hacer lo que tienes que hacer para ganar ese juego. Y esto es lo que queremos hacer. La gente dice que estamos cerca de este tipo de título. Creo que estamos muy lejos. Camden es el más difícil de jugar ahora mismo. Pero en el mismo tiempo, cada vez que lo hicimos en la semana, cuando jugamos contra Madrid, o en la semana anterior o contra Chelsea, es un sueño. Es un sueño que es verdad. Es un sueño que es verdad para estar aquí. No hay que garantizar en el futuro que estemos aquí. No hay que asegurarnos. Así que cuando estemos ahí, vamos a ir. Vamos a ir con nuestra gente. Vamos a ir por el primer minuto hasta el final. Vamos a estar juntos en los momentos malos que suceden. Defendemos y sufrimos en los momentos malos. Y con nuestra gente. Con nuestra gente, vamos a jugar con la confianza. Estoy seguro de eso. Con nuestra gente, vamos a hacerlo. Eso es todo. Estoy seguro de eso. Gracias.